La alcaldesa del municipio capital, Tere Jiménez, inauguró diversas obras públicas en beneficio de habitantes de los fraccionamientos de Villateresa y la Constitución, en donde, con una inversión de 1.2 millones de pesos, se rehabilitó el parque. Se instaló una velaria, además de obras viales e hidráulicas, con lo que dijo que continúan trabajando para mejorar la calidad de las vialidades de los habitantes de la capital hidrocálida. Quiero comentarles que en este año, a pesar de pagar la deuda pública, que hemos estado invirtiendo para liquidar esta deuda, seguimos haciendo infraestructura y no por eso paramos obras o dejamos de invertir y superar la meta que ya teníamos para este año, sino todo lo contrario. Ahorita que estábamos platicando con el secretario, claro que invertimos más obra, infraestructura este año que el anterior y todavía no terminamos el año para poder entregar todas las obras que teníamos programadas. Estamos en nuestros objetivos ya alcanzándolos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes, Marco Antonio Licondávila, informó que estas obras se suman a todo un proyecto de obras públicas que se planearon al inicio de esta administración, en la que ya se han invertido 2.300 millones de pesos, cifra que pudiera aumentar en los últimos dos meses de esta administración. Quiero comentarles que desde el 2017 al 2019 se han hecho inversiones por 2.300 millones en obra pública. De esto ha invertido 392 millones de concreto hidráulico. Ustedes lo ven en avenidas principales como José María Chávez, segundo anillo, tercer anillo, lo ven en comunidades. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.